Gente, el día de hoy vamos a jugar un ratito Free Fire Tengo ganas de jugar Free porque estoy a punto de llegar a Gran Maestro Bueno, a Maestro, ¿no? No a Gran Maestro porque todavía no soy tan viciado Pero quiero llegar aunque sea a Maestro, no me gustaría Ya estoy cansado de estar en heroico, pero ahorita jugamos Se va a tatuar Free Fire Yo sería capaz de tatuarme algo de Free Fire, la verdad Yo sería, pero algo chimba O sea, yo sería capaz de tatuarme el logo de la S2 Yo sería capaz de tatuarme eso, weón Tienes mi respeto, Stark Pero algo estúpido, algo pequeñito por ahí Yo me estoy ayudando a tatuarme un Gran Maestro, pues, una nalga Tatuarte la camisa de la F Uy, con... O sea, ustedes imaginan yo tatuarme la camiseta de la F en el pecho Wey, papi Rompería los esquemas Vamos a meterle entonces un ratito al friquezo Quiero llegar a Gran Maestro Y no quiero perder muchos puntos Parce, yo siento que cada vez soy malo, weón Yo cada vez que juego Free Fire me siento más... Bueno, con los reas, ¿dónde nos vamos a tirar? Vámonos de pique de cabeza, papi Vamos a intentar parar lo más duro que pueda, la verdad Necesito caer encima de una buena arma Uy, parce, viene una cantidad de gente en el like, puta mano Parce, baby Se me ha subido el pino Yo no sé qué pasó ahí, vi Ey, qué putas pasó ahí, gente Qué putas pasó ahí, weón Dice, marica, ¿por qué me mató tan rápido? No, qué mal... Ah, parce No, y ahora voy a caer sin armas, weón Vale, vale Estoy complicado, estoy complicado en este momento Necesito esta mochila Vamos a meternos acá a este bufogueo No, no, mentiras No, mentiras Si, metámonos Ah, no Yo sabía que me iban a disparar en cualquier otro momento No, man, ya estoy muerto, weón Ya estoy muerto porque no tengo un culo, parce No sé para qué putas me vine por acá Ok No tengo, no tengo, no tengo paredes de hielo Ese perro ya me vio Disparos de cuatro Tiene drogón Se va a matar el mismo Puta Sonya de mierda, parce Puta Sonya de mierda Y esa puta drogón, ¿qué, weón? Y esa puta drogón, ¿qué? Y esa incuenta, ¿para qué usa Sonya, weón? A estas alturas de la vida Y este incuenta está usando Sonya, mano Ah, ¿qué puto estrés, parce? Puta mierda, weón Oye, no sé No, sumamos cinco puntos No, qué gonorrea, weón Estoy qué gonorrea, mano Eso sí me estresa, parce ¿Quién, put, papi? Ni siquiera pueden vivir O sea, ellos matan Y ni siquiera se pueden revivir después de matar Y aún así siguen usando Sonya ¿Para qué putas usan Sonya en Zorro? Esa es mi gran pregunta ¿Para qué putas lo usan en Zorro? Esa es una excelente pregunta A lo bien, weón Qué gente tan estúpida Idiotas Tontos Uy, pa Qué fastidio es a Sonya, weón O sea Esa habilidad es una puta mierda Y la usan La siguen usando, mano ¿Por qué son tan incompetentes? Uy, pa Qué puta rabia, weón Bueno, vamos a parar de buronesto Esta la gano, parce Esta la gano No voy a permitir que el único de puta voz me mate, parce Vamos a destruirnos en mil, gonorrea Ven, vi Vamos a caer bien, gonorrea Y vamos a matar a todo el mundo, weón Oh, ya lo he activado Vale, vale Caigo encima de un arma de mierda Negativa esa arma que cogí Una MP40 Uy, parce Qué chimpas de armas Listo, ya Estamos remelos Vamos a rushar así Vale, vale Vale, por acá hay uno Pero quién sabe dónde está campeando ese hijo de puta Está rendiendo ese aditro de acá Necesito Necesito paredes de hielo, weón No, parce Teníais que defecto Teníais que defecto, weón Yo confiándome a preciso Y tengo es que el defecto Yo por qué tengo el defecto activado Yo por qué tengo el defecto activado Yo por qué tengo el puto defecto activado No, parce No es por sacar excusa, weón Pero ahí sí Ahí sí nada que hacer, hermano Ese puto defecto es una mierda, weón O sea, yo lo uso es cuando necesito usarlo, parce Pero por qué tenía la vuelta en defecto Mano, yo sé Era tan sencillo apuntarle a la cabeza y fritarlo O sea Ustedes saben, gente Que ese puto lo hubiera matado re fácil Pero es que defecto No, puta madre, weón ¿Cómo putas tenía defecto, mano? No, caí en un lugar re suave, parce Ni siquiera hay armas, parce Bueno, vamos a ver qué procede con esta partida, gente Caí por acá porque me tocó aquí ir a miar Me tocó aquí ir a miar con orrea Pero ya estamos activos No, pero, hermano Aquí no hay nada de loot Con una Thompson ya por lo menos Voy para acá, voy para acá al frente ¿Escucho pasos? ¿Escucho, gente? No, parce Yo no lo puedo creer, weón Yo no lo puedo creer Que un puto bot me mate, parce ¡Ah! ¿Qué pasa con mi vida, weón? Cada vez soy más bot, parce Cada vez soy más bot No puedo desistir porque me matan, weón Cada día soy más bot Ay, no me jodas No, ya estoy muerto Ya estoy muerto Yo ya estoy muerto, parce O sea Ese marica va a venir por mí Me va a... No, parce ¡Ah! ¡Vivo, vivo! ¡Vivo, vivo! ¡Vivo, vivo, vivo! Se me traba hasta la cámara, parce ¡No! Uy, pa Qué puto estrés, parce Uy, le pegué una patada a una silla con orrea Yo no puedo creer que esté tan bot, weón Estoy tan bot No, mano Estoy ganando Quiero llegar a un que sea hoy con cinco estrellas, parce No, pero así no voy a hacer nada A ver, bueno, ya Vamos a parar re duro en esta ¿Cuántos vienen? Es que no estoy alzando tampoco la mira, weón Esa hijueputa como me vio No, parce No puede ser, weón No puede ser, mano No puede ser, parce No puede ser, mano ¿Por qué me están matando tan breve, weón? ¿Por qué me están matando así, parce? Yo no entiendo, weón ¿Qué está sucediendo conmigo? Acá al lado tengo uno, con orrea ¿Y este qué tiene? No lo puedo creer que esa rata está allá arriba Mano, qué rata de mierda Le jugué a mira, parce Que es lo peor de todo Bájate de ahí, rata asquerosa Este fue el hijueputa que me mató ahorita Está ahí Pero hay otro acá adentro Voy a aguantarlo un momentico Para ver este pirojo ¿Puede se mueve? Lo más probable es que vaya para acá Papi, no tiene sentido Que este pirojo pegue tanto, weón Pega todo capa, weón Y cuando le rusé ahorita, parce Con esa vuelta Me pegó todo cabeza, parce Yo le pegó todo cabeza, ese bot O sea, marica, dejó un buen chaleco Buenas armas tenía también Vale, marca alguien más acá La verdad no me siento capacitado Sí, yo sé que me pueden estar diciendo Y ese tipo de cosas Porque estoy usando el atrogón Pero... Pero, gente, me toca, weón Me toca volverme a m***a Porque es que la verdad no estoy alzando Mira, se piro, está ahí Ah, no, se movió Ah, ese marica está yendo, parce Que es lo que hay, puesta mano Salió corriendo No lo puedo creer, weón Lo va a rushear Debe estar en la roca ¡Molice ya! Son de mierda Usando, usando, ni mierda Me gustaría, parce, otra arma, weón Tengo una SCAR nivel cero, parce Bueno, acá están dando plomo Por acá hay un limazaki Hay un carro que está dando vueltas por ahí Y hayan disparos acá abajo, ¿no? Vale, vale ¡Ay, conorrea! ¿Pero con qué me dieron, pues? ¡Ey! Dos disparos al pecho y casi me matan, parce ¡Ey! Aquí estamos jugando aquí en Free Fire, weón La rata y hue puta está busqueando cómo bordear Ni siquiera se asoma, parce ¡Ey, te perro! Listo, vamos pa' zona Bueno, esta zona está avanzando demasiado rápido Pero podemos llegar tranquilamente Vale, no veo a nadie por acá Hay que avanzar de una vez a zona, weón Esta malparida zona Están demasiado rápidas, weón Aunque, bueno, estoy en campo abierto Y nomás tengo ocho hielos Listo Gracias a Dios por tus bendiciones Parce, ven mi casco O sea, ven mi casco gonorrea ¿Sí lo ven? Ustedes están viendo el casco gonorrea Como lo tengo El chareco y el casco Ese hijueputa con puro disparo al pecho Me quería matar ¡Ay, no! Malparida rata, hijueputa, parce ¡Ah! ¡Por qué siempre me espaldean, parce! ¡Por qué siempre me espaldean! ¡No! ¡Manos! ¡Qué puto asco, parce! ¡Ah! ¿Sí ven esas ratas sincueputas, mano? ¡No, parce! A mí siempre me espaldean, mano Pero siempre, weón ¡No! Esta partida la íbamos a ganar, weón Esa partida la íbamos a ganar No, 29 puntos nomás, parce Papi, esa partida la íbamos a ganar, weón Esa partida era de nosotros, mano ¡Ay, parce! ¿Sí ven que cuando yo les digo a ustedes Que siempre me espaldean Ven que es verdad, weón Siempre me espaldean, mano ¿Viste? Ven que esas armas de mierda Como están pegando Esas armas de un tiro Papi, eso al pecho está dando duro Duro, 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 papi Esa guarda me pegó El pecho ya estaba en la mierda ¡No, parce! ¡Qué puta rabia, weón! Que lo maté a un puto bot Espaldeándome Ey, mano, me quiero ganar una partida en solo, weón Estoy ofendido Nani, ocho años pasaron Y todavía sigue con esa maldición, papi Todo el mundo me espaldea, mano Todo el mundo, weón ¿Cómo es el weputa rota? Me va a llegar de la espalda así, de esa forma Bueno, vienen tres Voy a caer de caída aquí A ver qué arma encuentro Ok, veo una Thompson ¿Cuántos vienen para acá? Viene cayendo uno Dos tiros ¿Cómo putas no mueren, parce? ¿Cómo putas no mueren, parce? Necesitamos ese casco, gonorrea Yo sin casco, parce Me siento... Me siento desprotegida No, no tengo hielos ¿Qué tiene trogon la puta mierda? ¿Vamos a abusar eso? Asomate, mierda, pues Parce, ¿por qué todo el mundo me quiere matar Si no tengo... No tengo hielos, weón ¡Cabrita, perro hijo de puta! La verdad, me gustaría en este momento Encontrar una buena arma, pues O sea, la G36 es buena Pero necesitamos ya Un arma potente, parce Cargador ampliado Bueno, ahí hay un AK Pero nos juguemos con la G36 Siento que... Que está buena Está buena, pues Tampoco está tan mal Aunque la real Me gustaría lootear ese... Me gustaría lootear ese Aydro Si un piro me sale con un M4 Un Scar nivel 3 Me hace agua Voy a cubrir más que todo Mi espalda Porque me pueden espaltear Esto me puede servir Para acá al frente Si no viene nadie por acá Aquí no viene nadie La Chat Booster Esa arma es una puta mierda Aunque, bueno Es muy cheta Pero yo no la sé usar Vale, eso no... Botaron dos Chat Booster Pokémon Ok, no hay nadie más por acá Ok, no hay nadie más Llevámonos de aquí, gonorreas A ver, bueno Quiero ver si hay más gente Por acá, por estos hogares Será... No, es que ese Aydro Si está muy complicado Lootearlo, weón Pero aquí sí estoy En campo abierto Aquí sí me pueden llegar Dos Me pueden dar entre los dos Vale, voy a tirar Un este desde acá Un SBD Bueno Qué chingo Un asiento No sé que esparse Ok, ok, ok Voy a poner un hielo Por la espalda Para que no me espaldeen Vamos a ubicar el piro que me estaba disparando O vamos mejor para... Ay, acá hay gente Vamos a coger zona, weón Bueno, quedan poquitos Yo quiero ver si de por acá viene gente Eso es lo que estoy esperando Bueno, quedan muy poquitos, parce Estamos en zona Alguien me hizo punto rojo acá, weón Ya sé, ya, bando No, estoy muy bot, parce Estoy muy bot, weón De verdad tengo que admitirlo, parce Estoy hecho una mierda, parce Un puto dog me rushé y me mata, weón No, mano No merezco ser héroe Con cinco estrellas ya, weón No, no merezco ser, parce Ey, pero esta partida si fue una puta mierda, weón Partida de mierda Y un puto dog me mata, papi Porque estoy tan pot Ni siquiera le disparo, weón Y dejo que me rushé Cada vez soy más manco Papi, de verdad